15.09 en toda la República Argentina. Perdón, señor director, 15.09 no es O'Clock. ¿09 O'Clock? No, pero es 0.09 en punto. No, pero 0.09 en punto. En punto es a las 3. Punto, 0.09, 0.00, 0.00. Ariel, usted está ahí, me dice cualquier cosa usted. Pero bueno, muy bien. Vamos a ir con música, Vicky. Claro, porque traemos algunos temas para este verano, pero para hacerte bailar este verano. Vamos todavía. Porque mira, todo está con el de la Moroche. De la Moroche no es el único. Tenemos otros temas para que incorpores en tu lista que se llama Verano 2024. Verano 2024. Todos tenemos una lista que se llama Verano 2024. Exactamente, todavía no la armé, así que necesito mi lista 2024. La primera canción que te voy a traer es un tema de un grupo que se llama Mesita, pero en este caso llama a otras artistas grosas como Nicky Nicole, Emilia y Tiago Pezet acá para una nueva versión. Mirá. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una foto se llama El Tema, que en este caso hacen el Remix, Mesita, Nick Nicole, Emilia y Tiago PZK. Está buena para bailar, ¿saben qué? Sí, está buena para bailar. Emilia agotó su estadio. La verdad es que habíamos hablado de todos los Movistar. Bueno, ayer me llegó la información de que agotó en cuatro horas el primer estadio Vélez, que es el 12 de octubre, y ya anunció la nueva fecha, que ya salió a la venta, que es el 13 de octubre. Es impresionante, no solamente los 10 Movistar en 10 horas, sino que después anunció un estadio de Vélez, lo agotó en cuatro horas, no para de sorprenderme, no para de sorprenderme. Así que bueno, pueden escuchar una foto, la visitarán, serán sus invitados, estos artistas, para alguna de las fechas del Movistar, o tocarán una foto o algún tema de media también, en el estadio de Vélez, veremos. Yo creo que sí, porque aparte, un recital como en el estadio de Vélez, siempre llevan invitados, en todos lados llevan invitados, y la gente los está esperando, los fans. Ahora vamos a hablar de cumbia cheta, ¿habías escuchado ese término? ¿Te acordás? Bueno, hubo momentos donde empezaron hacer canciones de cumbia, que no eran la cumbia que se conocía como cumbia villera, Pablito Lescano, Yerba Brava, Los Jedes, no, era cumbia hecha por chetos. Por ejemplo, los temas de Agapornis, los temas de Marama, de Rombay. En este caso, Fer Vázquez vuelve a unirse a Cami para sacar un nuevo tema. ¿Quieren escucharlo? A ver. Hasta el amanecer, yo quiero estar con vos, hasta el amanecer. Tirados en la arena, tomando fernet, me pasaría el verano, besándote, besándote. La gente que me conoce, sabe muy bien cómo soy, que soy fiestero, borracho, pero de buen corazón. No soy perfecto ni a palo, pero sí romanticón, palabras que son opuestas a lo que en verdad pasó. Yo, 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 dos a M, se dan vuelta pa' verme, mi llorcito lo tienen, medio loquito. Yo, 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 dos a M, se cancela la depre, porque hoy no se vuelve. Hasta el amanecer, yo quiero estar con vos, hasta el amanecer. Tirados en la arena, tomando fernet, me pasaría el verano, besándote, 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 besándote. Por favor, por favor. ¿Chocolate, shot? Sí. No, vos decís el traguito. No, yo decía el chocolate a las dos a M cuando agarra un poco el... No, no, estamos hablando de otra cosa. No, estamos hablando de un shot y de bebida blanca. ¿Cómo sabés de eso? De vodka o de algo así, ellos están hablando de eso, shot, shot. ¿Vos creés que este puede llegar a ser el tema del verano? No, yo creo que está en la lista. Estamos empezando con la lista, pero vamos a seguir después. Vamos a seguir con la lista, claro que sí, porque ahora tenemos una comunicación.